Música 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 Gayaquimba bororio yo Ombeire moduri na motu mia Idua de tores ya na xiañi no mué Leri o godien no tuko beho gore Wonengay posyo akwarote tena karaka moira Udama ki wagubuti, de muere teka ingeti wagotora Nandoa ya geru anjogo makengwere, umaga kolenga yoshore mwayo Menyerera, ukeruara mangunduka nangwatie Atongoria moarigano, de toichotiga igokeri adome Mutiga toigwideri emmoremorea, toando na choche adorago tenderio Naxia meñuor, neaya matung e deire neto a champa Lirianko inani jo yate, kore maro igane iguetora ineirua Nati kwenda neji anajoni obosho Kahinda kari amaranje tababa Wale liruo, nawe washiara leloli hepire Drukame ne mwari anjaliye, gerime tumora gorere rejio Ndetoshi ananyujure nechibode, kerimo namoge no tarona Luka iya inge, mare godira magedo damaki Atongoria neywe ituge, naguamo inge nejoto a kenyomba Mwame na na mwame ni da ni amo inge Na mwenda na ne mwibida ni amo inge Tua kekei nha, janai jitora jara jone mo tu Drukame ne mwame ni da watu ¡Gracias! ¡Ay! ¡Eh! ¡Coriño! ¡Yangues! ¡Ey! ¡Mórela! ¡Ay! 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 Gracias.